Hay que averiguar dónde guardan la comida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Esto es para mí! ¡Esto es para mí! ¡Cuidado que están soltando los zombies! ¡No, no, corre! ¡Que no! ¡Ruby calculado! ¡No, no, no! ¡Tampoco es eso! ¡Eso es pasaje! ¡Los zombies! ¡Los zombies! ¡Los zombies! ¡Mialo, Mialo! ¡No! ¡Vamos, Jota! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Está petada de gente! ¡Está petada de gente! ¿Quiénes son? Soy adivino ahora. ¡No, joder! ¡Pero tú sabes más que yo! ¿Por qué nunca me cuentas nada, tío? ¿Yo? Sí. ¿Por qué no me vale? ¿Está pasando algo? ¿Está pasando algo? ¡Pues corre! ¡No! ¿Qué hacemos? Nos metemos ahí como si fuéramos uno más. Vale, vamos a poner la oreja. Vale, tú como si fuéramos uno más que venimos a por la comida, ¿vale? Pensaba que habría menos gente, tío. ¡Uy, qué disimulado! Tío, espera. Pensaba que habría menos gente, tío. El hambre es el hambre. Espera, a ver. Vamos a ponernos más atrás, que me da miedo esto. A ver, recuerda. Objetivo. Comida. Tenemos armas, munición, medicinas y de todo. Lo único que necesitamos es comida. Hay que averiguar dónde guardan su comida. ¿Se la quito a hostias? No. ¿No me acabas de escuchar? No. Hay que averiguar dónde guardan la comida. ¿Se la quito a hostias? Es decir, da igual pillar un poquito una hamburguesa o dos. Hay que preguntarle. Oye, ¿y dónde guardáis al resto de vosotros? ¿Y si no nos lo dicen? Siempre hay tiempo para la violencia, pero vamos a intentarlo por la vía diplomática. ¡Bien! Me entiendo, me entiendo. ¿Yo cuándo he mentido? Nunca. Bueno, manipular, manipular. ¿Tú engañas? El engaño, la usura. ¿A apuñalar? No. Espera, espera, que pasa, que pasa. Ven. Le uníos aquí, por favor. Acerca. Lo hemos conseguido. Ven, ven, ven. ¿Tú sabes de qué va esto? No sé, yo estaba robando comida. No, no, no. No robes comida. Hay que averiguar dónde guardan la comida. Pues yo estaba ya sacando la mochila. No, no, no. No entiendes nada, no entiendes nada. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Esto es para mí! ¡Esto es para mí! ¡Esto es para mí! ¡Estarás quietos! ¡Estarás quietos! ¡Estarás quietos! ¡¿Qué has hecho?! ¡Vamos a tu lado! Tranquilo. ¿Y ahora qué? ¿Has tirado? No, no, no. ¿Se lo has borrado tú, no? ¿Qué es? Manu, Manu, cuidado. Cuidado que están soltando los zombies. No, Jota. No, 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 no. ¡Quítate! ¡Dale la escoba! Manu, corre. Deja la escoba. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, corre, Jota. Deja la escoba, ya. ¡Ah, ah, perro, 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 perro! Hola, perro. ¡Qué susto! Ven, vamos a llevarnos el perro. Ya tenemos... Jota, cuando venga el zombie, hay que salir corriendo. No atacarles con una escoba. ¿Le has quitado la escoba a la pobre señora? Bueno, ¿otro perro para el santuario? Madre mía, tenemos sobrepoblación. Da igual, se lo merecen. Oye, Lore. Dime. ¿Y si tuneamos el bicho este? Este, qué guapa, ¿no? Mola. Así como si fuera un arma. Sí, la idea es que... Hostia, qué susto, maldito. Hola. Hemos patentado el nuevo club del tuning apocalíptico. Me he dedicado a tunear el coche. ¿De la guardia? No critique, no critique, Rubi. Está de la leche. Mira, le ha puesto pinchos para los zombies. Ajá. Bazocas para los zombies también. Son rusos. ¿Y solamente dos? Sí. ¿Cuántos quieres? No sé, me hubiera más tiempo. Si viene una gorda, con dos es suficiente. Ya, ya. ¿Y cómo los recargas? Mira, pero arriba también. Ah, ¿tenéis una metralleta? Claro. Sales por el techo y disparas con la metralleta. Ajá. Y pienso yo. Y la antena para la radio. Vale. ¿Puedo dar mi opinión? Puedes dar tu opinión, pero no tu crítica. O sea, no vas a decirles. A ver. Pues puedo meterme primero para mirar. Vamos a lo discolocado y tal. A ver, ¿qué tienes que decir? No, no, nada. O sea, ¿cómo decirlo? Voy a decir el género. La malla la podrías abrir a ver que un poquito más. O sea, no se ven nada desde dentro. Luis, lleva toda la semana con el coche. No empieces a criticar. Haberlo hecho tú. Otra cosa igual. Antacohetes aquí. ¿No eres consciente de que cuando salga por aquí pinchos? ¿Pinchos para los zombies? Así se ve un zombie por aquí, va. Ya, no estará oxidado, ¿no? Hombre, pues sí. Todo está oxidado, es el abogalisis. Ya está criticando. Ya está criticando. ¿Qué será? No lo ha hecho, ¿eh? Lanza misiles. Sí. ¿No eres consciente de que por aquí sale humo? ¿Y tal? ¿Te va a dejar ciego? No, porque... Oye, pues ahí tienes razón. Yo hubiera metido, no sé, unas metralletas por aquí. ¿Sabes lo que quiero meter yo por ahí? A ver. ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 La próxima vez yo voy a seguir en plan, no, no le pegues, no le pegues, pero dale. Vale. Que aprendas. Coño. Te llevamos una semana con el coche este y lo primero que haces es criticar. De verdad. Que no hace nada él. No ha hecho nada, se ha venido a dos veces. ¡Ya puedes venir, eh! Sí, sí, ya voy, ya voy. Ya voy. No, Lore, no le pegues, no le pegues, Lore, no. ¡No le desigues, se rima! No, no, se le estoy diciendo que no. ¡Lore, no, no! ¡Lore, Lore, pobrecito, pobrecito! Sí, está seguro. Y luego a él. ¿Que me metes un palazo? Que lleva una semana con el maldito coche, que se lo ha currado, que está de la leche. ¿Por qué? ¿Y vienes y te pones a criticar? ¡Eres un tóxico! ¡Eres un tóxico! ¡Está mal pensado! ¡Ruby, eres un tóxico! ¡Está genial! Lo único... Lo del bazooka... ¡Pero tampoco pasa nada! ¡Pero tampoco pasa nada! ¡Porque sale el humo! ¡No, no, no, Lore! ¡Tampoco es eso! ¡Eso es pasante! Que no, 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 que se le... Lore, que igual es peor. Si le cortas un brazo o algo, luego no le podemos poner a trabajar. ¿Quién le hace la munición? ¡No hace nada! ¡Hace la munición! Bueno, la moto, entonces... ¿Te parece bien? ¿Te mola? ¡Que no venga! ¡Vale, no, no! Lo de los lanzacohetes... ¿Ruby? ¡No! ¡No! ¡No os peguéis! Vale, pues tú a tu zona de la munición. Sí, sí, sí. Yo me he hecho la munición. Vale. Vete a la mierda. Que yo también he hecho cosas. Fuera. No está mal. Fuera. No está mal. Pero se puede mejorar. A lo tuyo. La munición. Joder. Nunca haces criticar. Madre mía. Hemos dividido la base por algo. Vale. Pues vete para allá. Vete con la... Vete con la loca esa. Vale. Que no me rayes. ¿Y luego cómo recargas? Pues te bajas. J va aquí arriba. Lo recarga. A ver, razón no le falta. No me rayes. Que te vayas para allá. Que estamos trabajando. No hago carrera de este chico, eh. De verdad. Si no, este estaría guapo. Así abarca más terreno. Que te pires. Joder. No puedo dar ni una opinión. Bueno. Vale. Una buena. Joder. Vale, vale. No, me rayetas como la idea. Ah, vale. Gracias. Bueno. Bien. ¿Se abarca más terreno? Sí. Con una jaula y así no... Escucha. Dime. Rubi es tonto. Pero... Sí. Pero también es buen tío. Da igual. Un día... Vale, pero es... Me ha pegado una paliza. Es nuestro amigo. ¿Pero sabes la paciencia que tengo yo? Sí. Sí. Más que yo. Ay. Porque yo sí que le he pegado alguna vez. Pues ya está. Es que luego le pegas y te sientes mal. No me voy a sentir mal. Es lo peor. No has visto la cara que tiene. Que ponerla por los ojos de conejo. Ya. Y da pena. Hay que tener paciencia con él. Hay que tratarle como un niño tonto. Pues que nos acerque al coche. Vale. Mi Camplote. ¿Qué está? Se sigue bien. Camplote no la pierda. No, no. Lore, Lore. Ay. Por Dios, no. No, no. Lore, Lore, Lore. Como un conejito tonto. Como si fuera un conejo retrasado. ¿Nos da apaguita? Ojalá. Nos hace munición. Rubi hace toda la munición. Ay, mía. Toda la munición que usamos. Con menos mal que hace algo con su vida. Yo voy a criticar su munición. Fíjate que a veces no tira bien. No, porque tú eres buena persona. Él es un tóxico. Pues ya está. Pero es decir, que se junta con la loca esa. Espera, voy a hablar con él. No pines. Es que te vas a nublar tú solo cuando los dispares. Los lados al menos no. Lo critiques. Intento ser... No, no intentas. Intento ayudar. Intento ayudar. No intentas ayudar. Eres un tóxico. Mira. Rubi, eres un tóxico. Mira, tú si lo pones a los laterales, cuando dispares, el humillo va para los lados. Y encima con la inercia del coche, se lleva el humo. Pero que de esa forma, viene por ahí. Rubi, no. Un poco que ocupas, eh. Hablas mucho, eh. No os peguéis. No, todo lleno de pistolas. Encima son desordenados. Rubi, pues lo haces tú, tío. Lo haces tú. Ya hablaré yo, no te preocupes. Luego no viene. Mira, son dos puntos de soldadura. ¿Qué? 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 Venga. Niños, no os pegáis. Rubi, la próxima vez te montas tú el coche, pero no vengas a criticar. A ver, si es que es verdad. Que no, 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 no. Que no nubla. Vale, pues este coche ya no es tuyo. Ya no es tuyo. Nada, nada. Este coche lo ha traído Lore y lo ha tuneado ella sola. No critiques. ¿Critico yo tu munición cuando se me encasquilla o cuando se moja? Si se moja no es culpa de mí. Si se casquilla es culpa del arma. Ah, que jode, eh. Ah, que molesta. Ah, que molesta. Que te vincite. Te voy a quitar absolutamente tu grota. Ay, no sé. Madre mía. Pobre Lore. Pobre Lore con lo buena que es. Bueno, voy a comer un poco y ya veré cómo seguimos. Vámonos, Jota. Vámonos, vámonos. ¿Qué tal, locos? ¿Están locos? ¿Qué están pegando la gente? Vamos a decir que somos purgadores como ellos. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal lleváis la purga? Hay que ir por ellos. Hay que ir por ellos. Tenemos que juntarnos e ir todos a por ellos. Claro que vamos a ir a por ellos. Pero fijos. Ah, gracias, gracias. 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 Gracias.